Me traje y me salí de la cantina Ya mi cabeza, me llevo el mal pensamiento Hay un amor que me mató, pasé en vida Y estaba loco de querer y no solo yo No hice recuerdos, aunque me hagan como ganarás Y aunque la amaba, no le tuve compasión Así que ahora, mi querido cancionero Ahora sí fue yo, mi querido ya escribir Ahora por el maldito ya me lo arranqué de fecho Sus recuerdos ya dejaron de existir Pero me agregue en el recuente de esa propia Esa mujer que había mandado mi vida Me eché otro plago y me salí de la cantina Ya mi cabeza, me llevo el mal pensamiento Hay un amor que me mató, pasé en vida Y estaba loco de querer y no solo yo Hoy son recuerdos y matado, puñaladas Y aunque la amaba, no le tuve compasión Así que ahora, mi querido cancionero Ahora sí fue, mi colino ya escribir Algo de maldito ya me lo arranqué de fecho Sus recuerdos ya dejaron de existir También agregue en el que fue en defensa propia Esa mujer que había mandado mi vida Y aunque la amaba, no le tuve compasión No le tuve compasión Música Gracias por ver el video.